Pareja, muy pareja ha sido la serie entre los tuzos del Pachuca y los Pumas en las liguillas. Desde que existe este formato en la Primera División Mexicana, ambos conjuntos se han visto las caras en un par de ocasiones, resultando en una victoria para cada bando, aunque los mejores recuerdos se los lleva a la afición felina. El primer enfrentamiento sucedió en la apertura 2006, cuando los hidalguenses sorprendieron a unos sublíderes Pumas y los eliminaron en los cuartos de final por la mínima diferencia, pues en el Estadio Hidalgo empataron a un gol, pero en la vuelta en Ciudad Universitaria los tuzos lograron salir con la victoria de 1 por 0. En semifinales, los blanquiazules fueron eliminados por el Toluca. La venganza llegó tres años después para los Pumas y vaya que fue muy dulce, pues se dio en la final del torneo Clausura 2009 a la que el Pachuca llegaba como líder general. Los aburiazules, que culminaron como el tercer lugar general, aprovecharon su localía en el partido de ida y lograron ganar por marcador de 1-0, para después sacar el empate a dos en el Estadio Huracán y así lograr la séptima estrella para el conjunto universitario. Ahora, ambos equipos buscarán su pase a las semifinales a costa de lo pareja que ha sido históricamente esta contiene en liguillas, una serie que a pesar de lo frío que son los números, le dibuja una sonrisa a los felinos. Un hecho que buscarán replicar en la fiesta grande de este Clausura 2014.